Rebeca Torres ¿Por qué me guías amarme, por qué me guías quererme Si tú nunca me has amado, si tú nunca me has querido ¿Por qué me enamoraste? ¿Por qué me ilusionaste? Diciendo que me he amado más, me acostumbraste a tu bello ¡Gracias Padrino! ¡Miren parejas! ¡Y tu engañeda de antier! ¡Aquí está nuestra Rebeca Torres! Finalmente se terminó, finalmente se terminó Tus besos y tus caricias, nunca más lo recordaré ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Qué buena, babia! ¡Tú qué dices! ¡Está en Guamaní! ¡Pásame la chela! ¡Pásame la chela! ¡Pásame la chela! ¡Hoy quiere emborracharte! ¡Por tantos engaños y traiciones en la vida! ¡Gracias Padrino!